Chontico Millonario, gane, gane tempranito, Chontico Millonario, cobre, cobre rapidito. Segunda balota es la número cero, vamos por la tercera balota es la número nueve y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde es la número seis, 7096 es el Chontico Millonario para hoy viernes primero de julio de 2022.